Buenos días, amadísima bomba de la mañana. Y a propósito de bombas y de explosión de alegría, tengo en nuestra casa esta mañana al presidente del Club Batancero, el señor Eduardo Cuadra López, a quien recibimos con mucho aprecio. Él está muy bien acompañado con sus compañeros. Y vamos a hablar justamente de esas actividades que organiza el Club Batancero. Cuéntenos, se reúnen cada domingo en la Casa del Obrero, según me dicen, hay música de la buena, de la que recuerdan nuestros padres, nuestros abuelos, y que también nos gusta mucho la juventud. Cuéntenos, ¿qué actividades tienen previstas para este mes del amor y la amistad? Y en salud al Día de la Mujer también. Sí, primeramente, buenos días a todas las personas que nos están viendo. Buenos días también a este canal 10, que nos dé la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Claro que sí, este domingo 21 tenemos fiesta con el Grupo Sensación. Directamente el 28 vamos para Masachapa. No vamos a tener fiesta en la Casa del Obrero, pero el 6 de marzo vamos a celebrar el Día de la Mujer con Canal 10. Ya sea que lo estamos invitando a toda nuestra gente para que este 21 con nosotros, con la sensación, el 28 vamos al mar y directamente el 6 junto con Canal 10 vamos a celebrar el Día de la Mujer. Por supuesto que es una música que gusta mucho a las damas, a las reinas del hogar y que llega directamente al corazón porque son letras preciosas, arreglos extraordinarios y la forma de bailarse también es como muy particular. ¿Quiénes nos acompañan esta mañana? Contanos y ¿qué nos van a entregar? Directamente tenemos aquí a nuestro amigo Alberto Berrío, que es un gran amigo, un gran bailarín. Sí. Doña Estela Jerez también de Transporte. Bienvenida, Estelita. Buenos días. Bailarina también. Jaque Lenmurbina, nuestra reina. Y Mario Zapata, que también es directivo y bailarín. Este es el legado del maestro Feo Martínez, que estamos continuando nosotros. Hacía las presentaciones en Canal 10 aquí y vamos a continuar siempre y cuando la administración nos permita el legado del maestro Feo Martínez. Por eso tomamos la fiesta los domingos en las casas de los obreros. ¿Qué nos entregan esta mañana? Hoy vamos con una canción. Bala Paloma con C.L. Cruz. Bala Paloma. Le encanta bailar esa canción. Vamos a verla. Música, maestro. Bala Paloma, 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 que vuela paloma, palomita, pal palomar. Bala Paloma, 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 hay siempre camina, caminando, total pana. Bala Paloma, 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 hay agua que tiene huesos solos y da panoma. Bala Paloma, 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 hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán. Bala Paloma, 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 que vuela paloma, palomita, vuelve a volar. Bala Paloma, 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 Paloma. Bala Paloma, que vuela paloma. Bala Paloma, que vuela paloma. Bala Paloma, 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 avuelve a truñito. Paloma, palomita, paloma, vuela paloma. Paloma, ay paloma linda Paloma Paloma, ay paloma Vuela paloma, palomita Vuelve a volar Paloma, paloma Agua siempre llueve Pa' abajo porque será Paloma, paloma Hay un ciclón Haciendo tiempo en el Gran Caimán Paloma, paloma Paloma, paloma